Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para el canal y hoy estamos con CorejoVS77 y hoy vamos a escuchar la música, la vamos a jugar Free Fire y vamos a escuchar música Si, después conmuro Escuchen la canción, ahora Hoy no voy a salir, voy a quedar en la nube donde sube Dice que está todo mal, vuelo mi vienen acá Respe die la mierder que tienen murredo Acállense el pederecho Bajero que quiera pero sáquelo Here, haganme caso O no tiene cara que soy el rey Llevarme el cajo y que salga la ley Dando mi ilustra y mi pareciera Patada de can, ninguno Golpe duro Le hago por la corrección negro Te lo juro Si es duro Para tenerle el trago Cállate el fantasma Nos da el trago No quiere hacer desaparecer Para de crecer Un placer Me he dado No funciona Se vuelve a vivir de paz Acordate donde está Siempre te he pegado De la mecha te he cortado Si te he cortado Estás a la loca Tú no querías No, no querías Ya Sí Purga Espezo la purga Ya Me voy al basurero Me extraño No 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 La respuesta es cero, salgan del medio. Wow, no me deja molestar, bueno, que no hay que estar bien acá, no te piensas ni mirar al cielo, no, 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 la respuesta es cero, salgan del medio. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete!